¿Qué tienen que mejorar después de lo que sucedió con Australia? Quizás se le hacía un paseo de club. Y agarrar la pelota. Tuvimos muchas pérdidas de pelota. Pero por cualquier cosa, la verdad que... Cada uno se prepara a su manera y creo que tratando de hacerlo de la mejor manera para estar siempre en el cañón. Gracias Chepin, lo mejor para el sábado.